Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día quiero decirles cómo lavar el trabajo que tú hiciste en malla plástica que ha cogido polvo, que está sucio y tú no lo tienes que botar. Muchas personas piensan que cuando el material se pone sucio, le cayó polvo o está dañado porque le cayó algún líquido, lo tienen que botar. No necesariamente tú tienes que botar tu trabajo hecho en malla plástica. Este trabajo hecho en malla plástica no lo puedes lavar en la lavadora porque si lo echas en la lavadora se te va a dañar, se va a romper. Por lo tanto hay que lavarlo a mano. Y es muy fácil, no puedes usar ninguna clase de cepillo, ni paño, nada de eso porque lo que va a hacer es que vas a estropear el hilo. Y no queremos que tu trabajo se estropee y se echa a perder. Así que lo vamos a hacer con la mano. Yo tengo esta maraquita que hice hace bastante tiempo atrás, creo que hace nueve años la hice. No sé si se ve bastante sucia, verdaderamente no se ve muy sucia, pero de todas maneras le voy a mostrar cómo se hace. Voy a utilizar líquido, hay que usar líquido, voy a utilizar detergente, tú puedes usar hace si deseas, pero que sea en líquido. Voy a usar agua a temperatura ambiente. En otras palabras, no muy caliente. Voy a mojar la maraquita aquí en el agua, está tibia. Y voy a utilizar líquido de lavar plato, pero tú puedes usar, como dije, líquido de lavar ropa. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer esto, en estos movimientos de esta manera, lo que voy a hacer es que con las manos lo voy a lavar poco a poco para que el, ¿cómo se llama? Mi trabajo quede limpio. Voy a mostrarle un poquito más para acá, miren. Con las manos, no creo que se ve en el piso, con las manos le voy haciendo así, le voy haciendo de esta manera para ir lavándolo poco a poco, de esta manera, en todo el trabajo para que así vaya saliendo todo el sucio. Y voy enjuagándolo en la pluma, de esta manera, hasta que le salga todo el jabón. Si quiero, puedo echarle líquido de suavizar, para que coja mejor olor. Lo puedes hacer, si deseas. Yo a veces lo hago y además me ayuda a sacar el beso. Pero recuerda que si vas a usar suavizante de ropa, debes primero mezclarlo con agua para que tu trabajo no se manche. Porque a veces los líquidos suavizantes tienden a manchar. Por lo tanto, debes mezclarlo con agua antes de echárselo a el trabajo de malla plástica. Miren. Ya estoy sacándole todo el jabón. Ahí está, miren. Ahora tú vas a decir cómo lo voy a secar. Primeramente, trancó la pluma, lo voy a sacudir para retirar todo el exceso de agua que tenga. Así, todo el exceso de agua que tenga. ¿Ven? Lo sacudo de esa manera para retirarle todo el exceso de agua al material. Y luego voy a buscar una toallita limpia que yo tenga. Y lo que voy a hacer es que voy a exprimirlo poco a poco, suavemente, sobre el material para que vaya absorbiendo el exceso de agua que tenga el material. Así la toalla va absorbiendo todo el exceso de agua. Lo puedes hacer con papel, toalla, si deseas también, pero a veces el papel se pega. Entonces, miren. Esta es la forma que yo hago para que el exceso de agua se vaya retirando. ¿Ven? Así, de esta manera. Luego lo voy a poner en un lugar limpio, encima del pañito, a que se seque. Puede ser que te tarde, depende del material, se te tarde un día, dos días en secar, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es que quedó tu trabajo completamente limpio. Miren. Miren esto. Así, de esta manera. Y tu trabajo va a quedar limpio. Miren eso. Va a quedar muy limpio. Esto es lo que yo hago. Con el pañito voy recogiendo lo que es el exceso de agua que tiene la maratita. Como esta es hueca por dentro, puede entrar el agua hacia adentro y por lo tanto necesito retirar todo el agua. Luego, en el mismo pañito, yo la pongo en un lugar limpio para que ella se vaya secando. Con el aire sola, ella se va secando. Si tú vives en un lugar caliente, la puedes poner cerca de la ventana para que le dé un poquito el sol. No directamente bajo el sol, porque se puede total y se puede romper. Si vives en un lugar frío, la puedes poner encima de la ventana donde está el calentador. Y así el calentador le va a dar calor y la va secando. Pero no encima del calentador, porque se te va a romper, se te va a tostar, se te va a quemar. Y no queremos que el trabajo se te echa a perder. Esa es la manera en que yo lavo este material de la malla plástica. Este es un material pequeño, como pueden ver, y es muy fácil de lavar con agua líquido, con jabón líquido. No importa si es de ropa o de lavar traste. Y utilizando solo tus manos para frotar suavemente, no bruscamente porque dañas el hilo. Tiene que ser suavemente. Recuerden, debes utilizar una agua ambiente si es posible. No la uses muy caliente tampoco, ni la uses muy frío porque te va a lastimar las manos y no queremos que te lastimen las manos. Recuerda que es muy fácil de lavar tus materiales en malla plástica. Y así tú no los tienes que botar, sino simplemente lo vuelves, lo limpias. Pero si tú también, otra cosa, lo puedes poner en un plástico bonito y así se te conservan más y no se te dañan tanto. Eso es otra opción que tú puedes utilizar si no deseas que tus materiales estén expuestos así directamente y le caiga el polvo y todo lo demás, el sucio. A veces tú la tienes en una mesita, viene alguien, tropieza, cae al suelo. Y todas esas cosas que a veces pasan, también lo puedes echar en una cajita transparente, se ve muy bonito y va a lucir mucho mejor. Espero que estos tips te ayuden. Aquí les muestro un trabajo más grande. Este trabajo es bien grande. Este trabajo tiene nueve años de yo haberlo realizado. Es un caballito, como pueden ver, es un caballito y son para los que se le ponen el tissue, aquí la cajita de tissue adentro y sale por la parte de arriba. Miren aquí el agujerito, la parte de arriba. Y miren aquí, se ve que está bastante sucio, lleno de polvo. Y miren el ojito, pueden ver el ojito. Este ojito, cuando yo se lo puse, era completamente blanco. La otra área y mira, ya está amarillo, por eso significa que este caballito tiene nueve años de haberlo yo realizado para un baby shower. Yo lo realicé como centro de mesa y mira, ya está completamente sucio. Es la misma cosa, lo ponemos en el fregadero y le voy a echar agua. Vamos a mojarlo todo. Yo tengo agua fresca. Voy a mojarlo todo, por todos los lados. Así, de esta manera. Y entonces le voy a echar líquido de fregar el plato. Y de esta misma manera voy a lavarlo de a poquito. Solo que este es más grande y tengo que usar mi mano completa para hacerlo suavemente. No se puede hacer bruscamente porque se te daña el material. Vamos a echar un poquito más de líquido por este lado. Para coger este lado de acá. De la misma manera. Así suavemente entre los adhesos. Aquí mira, como pueden ver, hay un cantito aquí suelto de hilo. Significa que la pelotita que tenía ahí se soltó por el tiempo. Yo le corto esto y lo vuelvo a arreglar. Tan sencillo como era, como miran, pueden ver aquí que era una florcita en forma de pelotita. Pero con el tiempo esa se cayó. Aquí voy a hacer lo mismo. De esta misma manera alrededor de esta área. Bien. Voy a lavándolo poco a poco. Así, de esta manera. Vamos a esta parte también. Echamos un poco de jabón. Y voy a hacer lo mismo con la mano. Aquí ya no uso los dedos porque este material es mucho más grande. Y abarca más. Abarca más. Y con un dedo. Si lo haría con un dedo, creo que no terminaría nunca. Así, por lo tanto, lo estoy haciendo con toda la mano para que se me haga más fácil. Voy a abrir la pluma. A coger un poco de agua para poder hacer el proceso un poco más rápido. De esta manera. Así voy aquí limpiando todo el material. Vamos aquí en la cabecita del caballo. Es lo mismo. Todo el proceso. Ya se me cayó el jabón. Ok. Es lo mismo. Voy a hacer eso mismo aquí. Para este, lavar todo. Lo que es el área del caballito. Esta parte también aquí. También la colita del caballito. De esta manera. Mira. Vamos lavándolo suavemente con la mano. Aquí. Yo puedo retirar estos ojitos. Y ponerle unos. Aquí. Retirar los ojitos. Y ponerle unos ojitos nuevos. Para que se vea más bonito. Al momento ahora no lo voy a hacer. Pero más adelante sí lo voy a hacer. Miren. Ya todo el caballito está lavado. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a enjuagar. Igual. Voy a poner un poco el agua un poco más tibia. Está muy fría. Lo voy a enjuagar de la misma forma. Miren. Que hice con la marajita que les mostré anteriormente. Es lo mismo. Solamente hay que sacarle todo el jabón. Por todo el lado. Se hace lo mismo como les dije. Y así tú no tienes que botar tus piezas hechas en malla plástica. Si la mancha es muy fuerte, verdaderamente te voy a decir que no le va a salir. Esto es para limpiar cuando simplemente es polvo. Pero si es una mancha de un líquido que le cayó, eso con jabón no le va a salir. Ya está impregnado en el hilo. Y verdaderamente es muy difícil de arreglar. Pero si simplemente tiene polvo, esta es la forma más fácil de proceder para limpiar el trabajo. Así que yo les recomiendo a todas las chicas que hacen esta clase de manualidad en la malla plástica. Que si quieren guardar su trabajo por mucho tiempo, lo pongan en una bolsita plástica o en una cajita plástica. Un papel especial para que este material no se dañe. Esto, como yo dije anteriormente, es de un baby shower de mi sobrina. Mi sobrina ya tiene nueve años. Yo lo hice para ese tiempo. Para el baby shower cuando la mamá de ella estaba embarazada. Y hicimos estos así porque verdaderamente no se sabía si era niño o era niña. Y por eso ustedes ven que este caballito tiene todos los colores. Pero ahora no. Ahora todo el mundo quiere saber cuando va a tener un niño, si es niña o niño. Y ahora están los famosos sonogramas y eso es lo que yo veo por todos lados. Ahora todas las mujeres que salen embarazadas, lo primero que averiguo es que si es una nena o un niño. Pero para el tiempo que nació mi sobrinita, pues la mamá no quiso. La mamá quería que fuera sorpresa para saber si iba a tener una nena o iba a tener un varoncito. Y al final salió que era una nenita muy bella ella, muy grande. Ella tiene ya próximamente, yo digo nueve años porque ya eso está a la vuelta a la esquina. En febrero cumple sus nueve años. Es una nena preciosa. Y ya está bien grandota ella, está en segundo grado. Y es una niña muy inteligente y muy bonita. Miren. ¿Ya? Ahora el problema de este es que está bastante cargado de agua. Para este yo sugiero que utilicen una toalla más grande para poder recoger todo el agua. Porque este sí va a botar agua en cantidad. Miren. Miren el caballito. Tiene mucha agua. Lo vamos a dejar aquí en lo que busco una toalla. Aquí conseguí una toalla, no muy grande. Sería mejor conseguir una toalla mucho más grande, pero yo conseguí esta. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de... Que la toalla chupe toda la cantidad de agua posible del material de esta manera. Miren. De esta manera. Para que ella no quede muy cargada. Puedo sacudirla, pero este material es un poquito más... Más grande y es un poquito más difícil de sacar el agua de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es que con una toallita, como esta toallita, es mejor utilizar una toallita de esa, la más grande, la que uno utiliza para bañarse, para secarse. En otras palabras, para secarse, no bañarse. Para secarse, porque esta es pequeña. Esta es una toalla de mano. Miren. De esta manera yo voy absorbiendo todo lo que es el agua. De esta manera. Ponen acá, que me estoy saliendo de cámara. De esta manera. Mira. Ya la toalla está bastante cargada, como pueden ver. Está bastante cargada de agua. Vamos a cogerla por aquí. Porque este, como es un proyecto más grande, va a chupar más agua. Va a coger más agua. Se va a cargar de más agua. Y por lo tanto, requiere una toalla más grande. Yo tengo otra para acá. Voy a usar esta también. Es la misma cosa. Para que vaya chupando el agua. Así con la mano. Lo voy haciendo así, para que ella vaya. La toalla vaya chupando un poco del agua. En el trabajo. Así de esta manera. La toalla va chupándose el líquido. El agua. En otras palabras, porque es agua. Miren, ¿ves? Por todos los lados. De esa manera, suavemente. Para que el trabajo no se vaya a romper. Miren. Así. Hasta que haya absorbido todo. La mayor parte de agua. Obvio que no se le va a salir toda el agua. Es así. Este caballito, pues obvio, yo no tengo ningún tutorial. En mi canal. Porque esto fue que yo lo hice hace tiempo. Como dije. Realmente no sé si tengo el molde. Voy a chequear. Si no lo tengo, lo voy a subir. Para que ellas que estén interesadas. En tener el molde del caballito. Lo puedan bajar. Voy a estar chequeando eso. Deme unos judíos. Para verificar si está. Porque no me acuerdo si yo lo había subido o no. Porque como no tengo tutorial del caballito. Pues verdaderamente no me acuerdo. Pero voy a verificar. Y entonces. Si es así. Ustedes pueden pasar. Y lo pueden bajar. Si los quieren. Realizar para ustedes. Para poner en el cuarto de su bebé. O por alguna actividad que tengan. En mente a realizar. Como un baby shower. Como un bautizo. Un cumpleaños. Así de niños pequeños. Miren aquí. Mira que bonito. Que es un caballito muy bonito. Y de esa misma forma. Este. Seguiré. Este. Secando el caballito. Lo voy a poner en un lugar. Para que se vaya secando. Encima de la toallita. Se vaya secando. Este puede ser que tome dos o tres días. Pero. Lo importante. Es que quedó limpio. Ahora. Recuerden. Que si. La mancha. Es una mancha difícil. Como una mancha que. Le cayó de algún jugo. Algún café. Manchas esas difíciles. Que se le quedó. Este. Penetrado en el hilo. Esas son un poquito más difíciles de sacar. Y a veces son imposibles de sacar. Así que. Recuerden que. Es mejor. Que si tú quieres que tu trabajo no se echa a perder con el tiempo. Lo pongas dentro de un plástico. Un plástico bonito. Que lo haga lucir. Y lo mantengas en el plástico. Así. Se mantiene libre de polvo. Libre de mancha. De líquido. De cualquier otra cosa que pueda caerle encima. Y no se te echa a perder. Este trabajo. Como dije. Era un centro de mesa. De un baby shower. Que yo realicé. Hace. Nueve años. Atrás. Y miren que lindo es. Así que. Espero que este consejito. Te haya servido. De. Te sirva. Para tus futuros trabajos. En la malla plástica. Este trabajo es avanzado. Chicas. Este es un trabajo avanzado. No es un trabajo sencillo. Para principiantes. Este trabajo es para personas avanzadas. Será hasta el próximo video. Y si te gustó el video. Por favor. Compártelo. Dale like. Comparte estos videos. Para que otras personas. Tengan la oportunidad. De aprender. Esta manualidad tan bonita. Y no se vaya a olvidar. Con el tiempo. Es la malla plástica. Plastic canvas. Es precioso. Así que. Si te gustan. Las manualidades. Te invito. A que aprendas a hacer estas manualidades. En mi canal. Hay diferentes videos. Para personas principiantes. Que están comenzando. Hay clases de puntadas. Y hay muchos tutoriales. De diferentes cosas. Que tú puedes realizar. Como lo que es básico. Trabajo sencillo. A lo más avanzado. Así que. Si deseas. Te invito. Quédate. Suscríbete a mi canal. Y pasa estos videos. A tus amigas. A tus amigos. A aquellos que les gustan. Las manualidades. De la malla plástica. Para que no se pierdan. Ningún. Video mío. Prende la campanita. Las notificaciones. Para que cada vez. Que yo suba un video. Te llegue rápidamente. A tu buzón. Y no te pierdas ninguno. Recuerda. Que verdaderamente. Yo no. Te pongo fecha. Ni digo. Día. Que voy a subir. Video este día. Video este día. Porque verdaderamente. A veces. Se me hace un poquito complicado. Y lo. Cuando es lo referente. A estos trabajos. A veces. Se toma un poquito más de tiempo. Así que. Será hasta el próximo video. Y muchísimas gracias. Por ver mi video. Comparte. Suscríbete. Y dale like. Bye bye. Gracias.